Si yo no soy feliz, los demás tampoco. Este parece ser el lema de algunas personas que no han logrado sus metas, que no se estabilizaron con sus relaciones afectivas y que en general no lograron diseñar un proyecto de vida que les satisfaciera. Muchas de estas personas son mujeres que al llegar a la vejez son tóxicas y destructivas con quienes les rodean. Sin duda tienen una historia de dolor, de abandono, de profunda tristeza, pero sin resolver, sin atender. Unas porque no supieron cómo, otras porque no entendieron y las menos porque se creyeron aquello de que la vida es sufrimiento y dolor. Así nos educaron a muchas generaciones de mujeres con la premisa del dolor y el sufrimiento como materia prima para la vida. El problema es que eso, al paso de los años, se convierte en coraje, en amargura, en resentimiento. Y alguien me las tiene que pagar. Son frecuentes los comentarios de los hijos y las hijas de estas mujeres que desean acompañar a sus madres en este periodo de su vida, la vejez, pero estar cerca les enferma. Llego a verla y empiezan los reproches, que si no has venido, que si no te importo y aquella que les recuerda que primero tuviste madre. Otras me hablan de la franca humillación que viven junto a ellas. Siempre supe que tú eras una inútil. Nunca fuiste mejor que tu hermana, ¿eh? Estas madres son un poco verdugo, un poco víctimas, pero desde cualquier ángulo hacen daño. Son madres tóxicas, madres destructivas. Muchos temas femeninos que fueron tabú hace muchos años ahora se ponen en la mesa de discusión y aquí citaría a las madres que nunca quisieron serlo. A las mujeres que fueron obligadas a ser madres porque no había otra opción de vida. Otro caso serían las mujeres que vivieron por años con su maltratador y dejador oficial. No les podemos decir ahora que le sonrían a la vida, pero sí podemos informarles que no importa la edad que tengan, no importa cuán grande sea su historia de maltrato hacia los demás, están a tiempo de pedir ayuda profesional. El dolor, la amargura, la desesperanza, se trabajan para sanarlas y remover esas arenas movedizas nunca hará tanto daño como callarlas. La soledad les pesa, aunque digan que no. El desamor les duele, aunque digan que no. La distancia que los hijos e hijas les tienen les afecta, aunque digan que no. Y si fuera el caso de que no les importe, pues no hagan caso de este video. Pero si les interesa vincularse positivamente con sus seres cercanos, busque ayuda profesional. Ya existen terapeutas especializados en atender a personas adultas mayores. Lo que hemos construido hasta ahora es nuestra responsabilidad. Y si queremos, podemos modificarlo. ¿Se anima? ¿Se anima? ¿Se anima? ¿Se anima? ¿Se anima?